Llamelo casualidad, llámelo algo divino, como usted quiera, pero el conjunto del Nápoles jugaba el día de hoy, por supuesto homenajearon a su ídolo y el partido se terminó abriendo por un gol de un napolitano de 24 años llamado Armando, que justamente mencionaba en sus redes sociales lo que para él significaba estar en el mismo campo el día de hoy que había pisado Diego Armando Maradona. Y esto fue parte entonces de ese homenaje, un equipo que ayer ponía en redes sociales que todo el mundo estaba esperando de alguna manera las palabras del que había sido su club referente y ellos decían es momento por ahora no de palabras sino de llanto, ya tendremos oportunidad de hacer homenaje, ya tendremos oportunidad de hablar, ayer anunciaron el cambio del nombre del estadio o hicieron este emotivo homenaje en donde los jugadores salieron con, como vimos, con esas camisetas con el dorsal 10, con el apellido Maradona en la espalda, con brazaleta, con brazaletes negros en señal de luto y guardando un minuto de silencio para hacer homenaje al más grande ícono que ha tenido este equipo y por supuesto uno de los más grandes símbolos del mundo del fútbol, yo diría que de la cultura argentina a nivel mundial. Un hombre que cambió, que representaba la lucha de clases entre los equipos poderosos del norte y esos equipos humildes que después en el sur terminaron dominando con la llegada del Diego. Esto también ponían unas imágenes que publicaron hoy durante el día, todas en blanco y negro en señal de duelo y unos íconos que representaban no solamente la luz, lo eterno que será y por supuesto el corazón del equipo que es Diego Armando Maradona. Esto sucedía a continuación, les mencionaba como no podían los aficionados entrar, rindieron homenajes con bengalas en todas las afueras del estadio, se acercaron a cantar pues esos coros que normalmente cantaban cuando Diego Armando Maradona jugaba en San Paolo y también dar ofrendas florales. Ahí estuvo Dani Martínez, adelante Dani. Gracias compañeros, ha sido una jornada sin ninguna duda especial la que ha vivido la ciudad de Nápoli, el pueblo napolitano, el pueblo que podemos denominar maradoniano. Y el ejemplo de lo que se ha vivido aquí, de la pasión, de la emoción, del fervor, del amor, también de la tristeza, está a nuestras espaldas. Estos carteles, pequeños altares que nacen con una vela, con una luz, con un mensaje, con una flor, la gente se expresa, quiere manifestar lo que ha significado Diego Maradona para Nápoles. Y lo ha hecho aquí, en el estadio que dentro de algunos días, quizás semanas, iniciará a llevar su nombre, el que era el Estadio San Paolo, que se va a llamar Estadio Diego Armando Maradona. Lo hizo en Plaza del Plesvillito, llegando hasta Palazzo Reale, en una caravana. Lo hizo por estas calles que están en torno al estadio, rodeándolo en una especie de anillo de bengalas rojas, de gritos, para desahogar esa necesidad de comunicarse, esa necesidad de estar juntos, incluso en una época en la que estar juntos es un peligro. Y aquí el peligro pasó a un segundo plano porque se impuso las ganas de estar todos unidos en la conmemoración de quien fue el ídolo máximo del Club Nápoles en esta ciudad de Nápoles, del pueblo napolitano. Y me atrevo a decir de una parte muy importante de la Italia, del sur de Italia, que tuvo en Diego Armando Maradona más que un rey, casi un semidios. Fue una jornada intensa, con también una emoción enorme al ver salir a todos los jugadores del Nápoles con la camiseta número 10 y el nombre de Maradona. Con el entrenamiento y la canción de Diego Maradona, la de Rodrigo, la mano de Dios, la de la gente dejando una flor en una esquina, la de ver en los carteles publicitarios el nombre de Maradona, una foto y la palabra a Dios. Así, un resumen de sensaciones y de emociones que se ha vivido aquí en Nápoles en este que fue el día de homenaje a Diego Armando Maradona. Gracias a Dani Martínez y estas son imágenes de hace algunos minutos directamente desde Buenos Aires, desde el cementerio de Bellavista, donde fue trasladado el cuerpo de Diego Armando Maradona. Fue sepultado con, por supuesto, el cariño de sus familiares y sus amigos más cercanos. Saludamos a Emiliano Rady de Nueva Cuenta con mucho gusto. Emiliano, ahora para nuestra audiencia de ESPN Deportes en los Estados Unidos, donde, por cierto, también Diego Armando Maradona jugó un Mundial en 1994, hizo un golazo aquel contra Nigeria y al término de ese partido se dio la famosa frase donde Maradona dijo me cortaron las piernas. Platícanos para toda nuestra audiencia en Estados Unidos, Emiliano, qué fue lo que ha sucedido en este día desde muy temprano cuando se desbordó la pasión y cuando tuvieron que cambiar todos los planes y llevar de último momento el cuerpo de Diego Armando Maradona de la Casa Rosada al cementerio de Bellavista. ¿Cómo fue todo este cambio de planes? ¿Cómo fue todo el trayecto? ¿Y cuál es el sentimiento, Emiliano? Adelante. Bueno, a ver, Maradona nos tenía acostumbrados a esas genialidades, que tal es así que cualquiera, porque tuvo una genialidad contra Nigeria, como vos decías, pero no fue un gol, fue el pase a Canizia y que sí, después contra Nigeria pasó todo lo que vos mencionabas. Pero sí, el gol fue contra Grecia, que fue otra genialidad. Entonces, Maradona nos tenía acostumbrados a eso, a que justamente jugó dos partidos y dos grandes obras de arte. Entonces la gente de Estados Unidos seguramente recordará eso, pero que tan solo disputó dos partidos, pero que en definitiva ha dado para todas esas frases que vos mencionabas, y ni hablar del partido histórico contra Nigeria, donde nosotros perdimos a nuestro Dios por ese doping positivo, recuerdan, esa salida con la enfermera que ha quedado en la historia, por lo menos para el fútbol mundial. Y desde ese lado, por eso yo digo un poco esto de esas cosas que tenía dentro y fuera de la cancha. Bueno, en definitiva, en todos, en aquella frase, como me cortaron las piernas, no se identificaba a los argentinos. Y por eso vivimos un día triste hoy. Y por eso, justamente a partir de la mañana, se veló a Diego Armando Maradona en Casa Rosada, por lo menos de manera pública, a partir de ayer a la noche empezó de manera íntima. Y en ese velatorio empezaron a transcurrir de manera normal las cosas a la mañana, cuando la gente se acercaba. Pero ya para el mediodía, ahí sí, lamentablemente, se desbordó el operativo, muchísima gente en la zona para tratar de decirle adiós por última vez a Diego Armando Maradona. No había tiempo para tal. Y lo cierto es que por más que se extienda dos horas más, como en algún momento se pensó, no iba a alcanzar. Y lamentablemente, cuando se empezaron a cerrar las filas, ahí empezaron los disturbios y se tuvo que cerrar mucho antes el velorio y la despedida de Diego Armando Maradona. Desde ese lado, tal vez acrecentó un poco la tristeza. ¿Por qué? Porque en definitiva queríamos que esa paz que Diego siempre nos reclamaba, por lo menos la tenga el último día. Pero lo cierto es que si Diego está mirando todo lo que pasó desde algún lugar, seguramente estará orgulloso de cómo lo despidió su pueblo y de la cantidad de homenajes que ha recibido hoy. Emiliano, entendiendo lo que significa para todos los argentinos Diego Armando Maradona, en el plano particular, ¿qué nos puedes describir de ese momento en el que viste cerca del obelisco, cerca de donde estás, pasar la carroza con los restos de Diego Armando Maradona y ver cómo toda la gente lo acompañaba y por supuesto lo seguramente vitoreaba y apoyaba en este último camino hacia donde estará descansando en paz, Emiliano. Esos cánticos de apoyo que ustedes han visto en las imágenes y que nosotros también pudimos apreciar desde aquí, mostraban obviamente agradecimiento a Diego Armando Maradona, pero también signo de dolor, de que tal vez era un desahogo más que nada para el que lo impulsaba, para el que lo decía. ¿Por qué? Porque en definitiva hoy se tomó la noción de la pérdida que empezó ayer, pero que tal vez ayer el pueblo argentino no se daba cuenta de lo que había perdido. Entonces, todo ese apoyo que se llevó Diego Armando Maradona más precisamente cuando pasó por la autopista 25 de mayo, la autopista es una carretera habitual donde está en altura, entonces imagínense que la gente no es fácil que acceda hacia esa autopista. Lo cierto es que el hincha argentino, el que estaba en la zona, se subió a esa carretera, se subió a esa autopista por distintos caminos y vio más de cerca el féretro transportar a Maradona. Fue la manera de decirle adiós a todos los que no pudieron ingresar a la Casa Rosada, pero lo cierto es que el llanto, la emoción y hasta la congoja fue exactamente igual para todos. Al que lo tuvo enfrente y claramente también al que lo vio algunos segundos por esa autopista. Emiliano, te agradecemos mucho, estaremos en breve seguramente contigo para seguir platicando de todo lo que está...